Villanueva de la Serena se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro del teatro con la celebración de la 23 edición del Encuentro FATEX. Durante esos días se llevaron a cabo representaciones, formación, exposiciones al tiempo que han sido unas jornadas de convivencia entre las personas del sector que han intercambiado propuestas y experiencias. Con la entrega de premios en el Palacio de Congresos finalizó esta edición. A la clausura de este encuentro asistió el alcalde Miguel Ángel Gallardo que puso en valor las artes escénicas ya que nos promueve conciencias, nos hace pensar y por supuesto también es generadora de economía. Porque también la cultura es rentabilidad económica, no solamente es rentabilidad desde el punto de vista de la formación de las personas. Es formación, es compromiso, es cambio, es remover conciencia pero también es un instrumento para generar valor, valor económico. Porque detrás de cada obra hay múltiples profesiones que deben trabajar para que el escenario esté en condiciones. Y porque además creo que la cultura debe ser también un instrumento de desarrollo económico para la región y lo es. Por eso hoy en día las diputaciones, la propia Junta de Extremadura, no tenemos que crear nada, no tenemos que ser los más listos de las clases, sino rodearnos de los más listos en cada una de las clases. Y para saber por dónde tenemos que caminar en el ámbito del teatro, yo no puedo tener un diputado muy bueno, no, tengo que tener un diputado o una diputada muy buena en la escucha activa. Porque para buenos ya estáis vosotros. Y eso es lo que yo os quiero intentar trasladar, que tengáis a la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento de Villanueva Serena siempre como un instrumento que pueda reforzaros en los cambios que haya que hacer. Que pueda acompañar en los aciertos, pero también en los errores. Porque esos errores nos servirán para fortalecer nuestro compromiso y sobre todo como un aprendizaje más. Porque hoy las instituciones públicas tenemos que acompañar y no molestar. Y no molestar significa creer que nosotros se vemos más que nadie y por eso os tenemos que dirigir. Hoy nos tenéis, hoy debéis, tenéis ya el deber de dirigir a las instituciones hacia donde queremos caminar precisamente porque estoy convencido que de esa forma Extremadura irá mejor. A esta clausura también asistió la presidenta de FATEX, Marían Bejarano, que quiso agradecer el apoyo que brindan las instituciones públicas para llevar a cabo encuentros como estos. El resto de autoridades que tenemos aquí, que ahora las van a presentar todos, pero tenemos representantes de la Junta de Extremadura, de las dos diputaciones. Para nosotros es un honor que estén aquí porque es constatar el apoyo que tenemos desde las instituciones, sin las que muchos de los que hacemos no se podría llevar a cabo. Espero que hayáis disfrutado mucho y espero que nos veamos en el próximo encuentro, que no sabemos todavía dónde será. Por otra parte, la diputada delegada de Igualdad, Antonia Molina Márquez, quiso dar la enhorabuena a los premiados y puso en valor también la cultura. No podía bajarme de este escenario sin abogar por la igualdad. Salir del teatro con ganas de pensar en todo lo que aconteció en el escenario, ese lugar mágico, infinito, tenga el tamaño que tenga. En un escenario cabe el mundo, en un escenario cabemos todos y todas. Salir del teatro con ganas de transformar la vida y el mundo. Se abre el telón, aparece la vida. Salud, se abre paso entre guerras y mentiras. Sabiduría, le da un abrazo. Mientras, mentiras, miserias y sufrimientos van haciendo mutis. Suenan sonrisas, calladas lágrimas. Se cierra el telón, queda la vida. Enhorabuena, queridos premiados y muchos éxitos. Por último, el secretario general de Cultura, Francisco Palomino Guerra, felicitó a FATEX por el trabajo que realizan y afirmó que desde la Junta de Extremadura se seguirá apoyando al teatro para que sigan trabajando, llevando la cultura a todas partes de Extremadura. Ser teatro es trabajar y ponernos a crear para ser felices y para despertar conciencias, para lanzar mensajes a un público. Y yo creo que es una de las cuestiones más bonitas a las que uno se puede dedicar, o bien de manera profesional o, como es en vuestro caso, de manera amateur. Yo lo echo de menos, el estar ahí y poner mi granito de arena para hacer posibles representaciones teatrales encima del escenario. Pero ahora me toca otra responsabilidad y seguiremos trabajando para que eso siga siendo posible, para que podáis seguir haciendo teatro y para que sigamos llevando la cultura a toda Extremadura. ¡Gracias!